LUNES INSPIRADORES con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en una nueva semana donde hoy pues toca formarse o al menos aprender de alguien que se dedica a ello entre muchas otras cosas porque también ha escrito libros. Bueno, últimamente traemos unos magníficos invitados e invitadas que han hecho absolutamente de todo y esos son los mejores porque son de los que nos gusta tomar buena nota y buen ejemplo de sus trayectorias y de todo aquello que les ha inspirado a llegar a ser quien son. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, sí, sí. Hablaremos también de coaching, que tenemos un gran experto no solo en la teoría sino también en la práctica porque lo aplica en su empresa y en su rol de líder. Desde luego. Pues qué maravilla. Ignacio Campoy, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros y poder compartir este rato tan agradable, ¿no? Desde luego, desde luego. La suerte nuestra de que nos acompañes y que de bien seguro tendremos una fantástica conversación que ofrecer y que como siempre en primer lugar tenemos la suerte de David y yo de poder disfrutar. David, pero antes empecemos con el reto líder de esta semana. ¿Qué nos planteas? Venga, vamos a por el reto ya cuarto del año. Esto pasa rápido. No nos daremos cuenta. Estaremos en 2025. Ay, ay, ay. Bueno, nos quedan todavía bastantes retos para 2024. Arrancamos con el primero y vamos a tirar de un clásico que ya la hemos utilizado alguna vez. Lause, que tenía esta famosa cita que dice, si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. Así que esta semana, en nuestro reto líder, lo que vamos a hacer es acordarnos de esta frase y si en algún momento estamos deprimidos o ansiosos, vamos a ver cómo nos podemos llevar al presente que al final es lo que estamos viviendo en ese momento y lo que nos va a dar más paz y mayor tranquilidad. Oye, pues qué maravilla. ¿Cuánto sabía este hombre de todas estas cosas? Bueno, la verdad es que, como siempre, bromas aparte, grandes nombres de la historia de la humanidad, grandes pensadores y pensadoras que, evidentemente, nos han inspirado para la eternidad porque, evidentemente, son reflexiones que no pasan de moda y, evidentemente, siempre son aplicables a todo lo que nos toca vivir en la sociedad, en el mundo y en el ámbito, cómo no, profesional y personal. Vamos a saber cómo son los lunes de nuestro invitado de hoy. Ignacio, por favor, ¿qué es para ti un lunes? Bueno, para mí un lunes, como empresario, como emprendedor, es un día que está dentro de mi semana. Mi semana empieza el lunes, termina el domingo y son ciclos. Como bien dice, para mí los lunes también son inspiradores, son motivadores y son retantes. Es cuando aperturamos la semana productiva y es donde, después del fin de semana, empezamos a poner en práctica todo eso que traemos en la agenda, con muchísimas ganas. Y es un día donde volvemos a vernos todos los profesionales que trabajamos dentro de la organización, ¿no? Cosa que también es muy importante después de esa ventana del sábado y el domingo donde no nos vemos físicamente. Es un momento también para compartir. Desde luego, un momento para compartir y, evidentemente, pues para conjuntamente, ¿no? Y en equipo, evidentemente, encarar todos aquellos objetivos que se plantean a lo largo de la semana. Pues bien, vamos a descubrir ahora también cómo ha sido la historia de nuestro invitado de hoy hasta ahora mismo que se ha sentado con nosotros para contárnosla. David, adelante. Venga, vamos a arrancar. Como decía, él tiene muchas facetas, ¿no? Yo creo que una importante es la de empresario-emprendedor, ¿no? El fundador de formación universitaria ya con, vais para 22 años de historia. Pero vamos a remontarnos un poquito antes de esta etapa y arrancamos de tus inicios, ¿no? Como joven, como, vamos a decir, pues esto, adolescente. ¿Qué mensajes recuerdas, ¿no? Que te formaron un poco tu carácter. ¿Qué te decía tu familia, tus padres, tu entorno? ¿Cómo te influyeron, no? Para que después te haya podido ir también a nivel personal y a nivel profesional. Pues mira, mis padres me formaron y me educaron bastante bien con unos valores nucleares y sobre todo el valor que más destaco y que después me ha valido en mi vida ha sido con la resiliencia, ¿no? O sea, si yo puedo decir una palabra o una etiqueta en concreto o un valor nuclear en concreto que me han portado, es la resiliencia. Me enseñaron a no rendirme nunca. Me enseñaron a que había que persistir, a que había que resistir. Eran personas muy optimistas. Los dos ya, desgraciadamente, están fallecidos. Eran personas optimistas y eso lo llevo en el ADN, ¿no? Y básicamente, a lo largo de todo mi periplo, tanto formativo como profesional y como personal, la resiliencia siempre ha estado presente en mi vida. Oye, cuando estudiabas, ¿dónde te imaginabas, Ignacio? ¿Qué pensabas que ibas a acabar haciendo? Pues fíjate que desde pequeño yo vivía en un bloque de profesionales, de trabajadores. En aquella época nos estamos remontando a los años 80, 82, cuando tenía 14 años, tomé ya más conciencia. Era una España muy diferente donde ser empresario o emprendedor no era lógico, ¿no? Y menos en un barrio de personas que trabajaban cada uno en su actividad profesional cotidiana, ¿no?, de trabajadores, ¿no? Y yo con 14 años ya tenía una visión de ese empresario, de ese emprendedor. Fíjate, ¿no? Y una vecina me comentó y me dijo, nunca se me olvidará en mi vida. Me formuló la pregunta que qué iba a ser de mayor y le dije, voy a ser emprendedor o voy a ser empresario, ¿no? En aquella época no se utilizaba tanto la palabra emprendedor como hoy, pero bueno, puede ser un sinónimo con la diferencia que hay. Y le dije, iba a ser empresario. ¿Y tenías claro que iba a ser en el mundo de la formación o no? ¿Esto ha sido después, a través de tu experiencia profesional? Pues mira, tenía claro que iba a ser en el mundo de la formación porque para mí siempre ha sido vocacional. Hasta tal punto que con 16 años, aparte de estar estudiando el bachillerato que estaba cursando en aquella época, en el verano le pedí a mi madre que hiciera un esfuerzo para poder matricularme en un programa formativo del Centro de Estudio a Distancia, que en aquella época era más famoso y más relevante en España, que era el Centro de Estudio de Barcelona, el Centro de Estudio SEAC, que estaba en la calle Aragó 472 en aquella época. Y ese verano me matriculé. Era un programa que tenía en el área de venta. Me interesaba mucho el mundo de la venta porque entendía que alguien que iba a ser empresario necesitaba conocer la parte de la comercialización, ¿no? y me matriculé en ese programa formativo y lo hice durante ese verano, ¿no? O sea, con 16 años te hiciste ya este curso. Yo pensaba que me ibas a decir el de guitarra, que era muy famoso. No, no. Guitarra lo sacó CCC, no lo tenía SEAC, pero fueron unos años más tarde. Y tú acabaste trabajando en SEAC, ¿verdad? O sea, llegaste a colaborar con ellos. Estuve en SEAC en una primera etapa, lo cual estoy muy orgulloso de haber estado allí y fue una escuela muy importante en el año 92. Es la primera etapa que estoy en Centro de Estudio para aparejadores por correspondencia. Pero, Ignacio, ¿ahí era gracias a ese curso que tú decías, yo quiero trabajar en esta empresa o no fue casualidad que encontraste este trabajo? No, gracias al curso no, pero sí porque a mí me gustaba mucho el mundo de la formación no presencial, ¿no? Entonces, me gustaba ese mundo, creía que aportaba mucho valor y agregaba mucho valor a todas aquellas personas que por sus circunstancias profesionales, laborales, personales o físicas geográficas, no podía acceder a esa formación, ¿no? Y empecé trabajando entre el año 92-94 y después una segunda etapa del año 96 al 99. No está mal que fueron años también de mucho crecimiento, pero es verdad lo que decías, ¿no? Las personas que hacen formación a distancia tienen un mérito especial porque estás, ahora quizá no tanto, pero antes estabas tú solo delante de un libro en casa sin tener compañeros de estudio, sin nada, ¿no? Es decir, que realmente es una actitud importante en la vida, ¿no? Hombre, necesitas autodisciplina. Esto es clarísimo, ¿no? Porque en aquella época no se contaban con los medios telemáticos que hoy en día tenemos, con toda la presencia que tú puedes tener hoy a través del e-learning y evidentemente necesitaba o te requería más esfuerzo. Ateniéndonos, además, que España era en aquella época uno de los países pioneros en la enseñanza no presencial. Los primeros centros de formación que hay en España datan del siglo XIX, no del siglo XX, de 1870 y algo. Fue el primer centro de formación no presencial que data en España. Con lo cual tenemos un recorrido en España bastante importante y un expertise muy grande que se está llevando hoy en día a todos los sitios del mundo, sobre todo a América Latina, ¿no? Oye, no sabía este dato, ¿eh? Muy interesante. La parte de... No sé si llegaste tú, hiciste venta... ¿Has hecho alguna vez venta a puerta fría? Porque es una cosa que creo que debería ser casi obligatoria, ¿no? En las escuelas, ¿no? Aprender a vender. No sé si tú llegaste a hacer y cómo te ha servido. Pues fíjate, la venta a puerta fría realmente la hice cuando fui director territorial de una empresa participada por Telefónica y por la familia Cerratosa, que en aquella época tenía el grupo Nefinsa, una empresa que se creó que se llamaba Nefitel. Y en esa empresa hacíamos puerta fría, era B2B, era venta empresa y era venta empresa de todos los servicios de Telefónica de España y de Telefónica Móviles. Sí, sí. Sí la ha hecho, David. ¿Y qué aprendiste ahí? O sea, ¿qué experiencia puedes compartir? Bueno, aprendí realmente que cuando te dirigía a un target, que es el target objetivo tuyo, cuando realmente la propuesta tiene una propuesta que en aquella época era optimizar costes sobre la factura que tenían las pymes y que además le daba la posibilidad de potenciar su infraestructura de telecomunicaciones, eres bienvenido. O sea, cuando te estás dirigiendo a alguien que necesita verdaderamente el producto y que tú realmente, como un buen consultor, le estás aportando valor y agregándole valor y optimizándole los costes, eres muy bienvenido y fue una experiencia de tres años muy, muy positiva, extremadamente positiva. Qué bueno. Oye, y nos vamos a 2002, que entonces cuando decides crear formación universitaria, que entiendo que lo tenías lo tenías en la cabeza ya hacía tiempo, pero bueno, tenías apenas 30 años, ¿no? Es decir, que tan muy joven para lanzar un proyecto. Cuéntanos un poco los inicios, ¿no? Y cómo arrancaste. Bueno, los inicios fueron que había un grupo inversor que estaba dentro del sector de la construcción y ese grupo que estaba dentro del sector de la construcción era muy importante en aquella época en Andalucía. contaba con casi 800 profesionales trabajando en el grupo, querían diversificar en línea de actividad y querían hacer una inversión dentro del sector de la educación porque veían que había muchos programas dentro del sector de la construcción y afines que se estaban demandando. Y no contaban con el expertise de alguien que pudiera liderar el proyecto desde el punto de vista de estructuración interna. Ellos aportaban el capital y el know-how que tenían dentro del sector de la construcción y yo ponía el expertise dentro del sector educativo y a partir de ahí nació en el año 2001 formación universitaria. Son 23 años lo que estamos cumpliendo este año 24. Ya 24 años, ¿no? ¿Con qué te quedas de estos 24 años? ¿Cuál es el aprendizaje más importante que compartirías? Pues fíjate el aprendizaje tiene mucho sentido con lo que te he comentado al inicio, ¿no? La resiliencia, ¿no? O sea, si algo hemos vivido en estos 23 años de etapa es porque hemos sido extremadamente resilientes. Extremadamente resilientes porque cuando nosotros lanzamos formación universitaria nos ponemos en el contexto era el año 2001 y era la crisis de las .com con lo cual empezamos en un año muy difícil además un año donde también fue la crisis de las academias de inglés con con el grupo opening que era del grupo CI con Wall Street después afectó directamente a otros grupos de idiomas después en el año 2007 nos encontramos con la crisis de la subprime en el año 2013 nos volvemos a encontrar otra crisis en España y en el año 2020 tenemos la del COVID, ¿no? O sea, la resiliencia ha sido una constante en el día a día de nuestra empresa y entiendo que en el resto de las empresas que llevan un periplo profesional importante como son 24 años ateniéndonos que la mortalidad está dentro de los cinco primeros años de vida solamente el 1% de las empresas pasan de los cinco primeros años de vida por tanto resiliencia David muchísima resiliencia ahora las crisis ya las ves con perspectiva bueno una más esta ya me la he hecho a la espalda y adelante las crisis son crisis las crisis evidentemente siempre te enseñan algo nuevo tú tienes aprendizaje que tienes de las anteriores habrá cosas que vas a intentar poner en práctica de las anteriores pero habrá cosas que tendrás que poner en práctica que son nuevas porque el contexto también es nuevo las personas que están dentro de tu compañía son otras y el momento del país y de tu stayholder tanto interno como externo son otros también pero evidentemente tú eso ya lo llevas en el background tuyo eso ya lo llevas tú en tu mochila y evidentemente eso te permite afrontarlo con otra manera y con otra perspectiva evidentemente sin duda oye y también tú tienes una faceta de escritor en este caso de temas de liderazgo de coaching de emprendeduría tienes el libro del neuroemprendedor de la idea del éxito master coach empresarial metal liderazgo la ruta del éxito que yo he podido leerlos y claro también a veces uno piensa bueno tú tienes por un lado la empresa con decenas y decenas de empleados y miles de alumnos tienes tu familia tienes tu día a día meter todo esto en el día a día no solo escribir el libro sino tener el conocimiento para escribir el libro ¿no? cuando te empiezas a interesar tú por el coaching cuando es cuando dices oye yo tengo que desarrollar estas habilidades ¿cómo fue tu proceso? pues mira en el año 2012 que había una crisis como hemos comentado anteriormente evidentemente te planteaba beber de otras fuentes ¿no? en aquella época el coaching estaba casi a nivel embrionario se estaba desarrollando no como hoy en día pero ya se escuchaba las palabras y para mucha gente era un modismo y para mí era una forma de buscar nuevos conocimientos ¿no? entonces empecé por un programa de coaching que era una escuela en Barcelona que era Tiso Coaching en concreto con Pedro Palao a la cabeza y en aquella época era un programa de directivo coach ¿no? era un programa para el coaching aplicarlo al mundo empresarial al directivo en concreto ese curso fue de fin de semana y a partir de ahí como toda buena enseñanza y yo que también soy ecléctico buscaba nuevos conocimientos y nuevas puertas que se iban abriendo directamente para beber de otra fuente fui profundizando en el mundo del coaching hasta el día de hoy me formé en la Universidad Politécnica de Cataluña me formé en la Universidad Central de Cataluña que es la Universidad de Vic y la Universidad de Manresa me formé en la Universidad de Barcelona y después en muchos centros de formación casi todos en el Polo de Cataluña y en Barcelona porque fue el primero que adaptó el coaching a nivel nacional y había muy buenos profesionales con los cuales he tenido la gran suerte de formarme después me formé en programación neurolingüística me formé en inteligencia emocional me formé en muchas disciplinas afines directamente al campo de anexo a lo que es la psicología organizacional y evidentemente sigo explorando en ella Sí, sí te voy a decir que no has parado ni un momento pero vamos es interesante también mirar claro del 2001 a 2024 que estamos ahora tu evolución profesional pero también las herramientas que todo esto te ha dotado para liderar ¿qué cambios has ido aplicando a raíz de que tú has ido conociendo más todas estas herramientas en tu liderazgo? ¿ha modificado mucho o más o menos ya lo tenías de serie y operabas ya con esta forma de pensar? No, me he modificado muchísimo primero porque si nos vamos directamente a los grandes filósofos griegos decían primero conocete a ti mismo y por tanto yo a mí no me conocía ¿no? o sea no me conocía a nivel de personalidad y a nivel de comportamiento de personalidad me trabajé desde el punto de vista de personalidad y desde el comportamiento de personalidad y me formé en muchas teorías que había dentro del comportamiento de personalidad HBDI DIS muchísimas ¿no? y si pongo una en valor es la teoría DIS que la hizo William Burton Marston un terapeuta en el siglo XX alrededor del 1927 y a partir de ahí aprendí cómo era mi comportamiento de personalidad y mi comportamiento de personalidad dominante con la fortaleza y las menos fortalezas que llevaba y desde donde yo estaba liderando y eso fue un antes ¿no? a partir de dominar la teoría y teoría afine como te he comentado anteriormente o teorías que parten de esta o de los cuatro humores o los cuatro temperamentos a partir de ahí fui modificando directamente mi liderazgo entendí perfectamente que como bien dice la teoría tienes cuatro comportamientos principales uno es la persona o el líder dominante otro es líder influyente otro es líder sustentable y otro es líder conscienzudo yo aplicaba un liderazgo muy influyente y probablemente después un liderazgo directivo y un liderazgo sustentable pero mi talón de Aquiles era la parte contraria y era la parte conscienzuda aunque soy pragmático también a la hora de llevar la plaza y las decisiones pero ese factor no era una de mis fortalezas y entendí como pongo en mi libro de meta liderazgo que un buen líder tiene que conjugar los cuatro comportamientos de liderazgo o los cuatro comportamientos de personalidad ¿por qué motivo? de manera escueta ¿no? porque a la gente que tú lideras o a la stakeholder con lo que te relacionas van a tener cualquiera de esos cuatro apartados como dominantes y para que tú puedas liderarlo como ellos quieren ser liderados necesitas adaptar tu liderazgo a ellos ¿no? ¿y en tu vida personal también te ha servido? ¿también has cambiado después de este trabajo? Muchísimo muchísimo porque bueno yo tengo un hijo de 30 años y una hija de 25 años que saben perfectamente cómo era su padre antes de y después de y evidentemente cuando me metí en el mundo de la psicología organizacional leas y entiéndase todas las disciplinas que he estado comentando anteriormente contigo me dijeron se nota evidentemente el cambio ¿no? de hecho lo han notado tanto que ellos por sí mismos también han entrado a formarse en estas disciplinas que son válidas a nivel de tu parte personal y a tu parte profesional y los profesionales con los que tú trabajas en el día a día también han notado muchísimo el que tiene un liderazgo que impacta de manera más positiva en que aplica un liderazgo que es más influyente que es un liderazgo más comprensible y que es un liderazgo más conciliador ¿no? y la no que al final esto realmente es que te cambia te cambia tu forma no sé si de ser pero al menos de relacionarte ¿no? y cuando otro lo ve dice oye también quiero también quiero mejorar ¿no? y en la parte bueno una parte que yo veo compleja en muchas relaciones en las compañías es el feedback de ayuda para mejorar ¿no? por un lado porque no sabemos darlo y por otro lado porque tampoco sabemos recibirlo ¿no? entonces a veces genera unos conflictos que se podrían evitar ¿ahí cómo gestionas tú el feedback con tus colaboradores? ¿qué aplicas? vale bien mira el feedback es una de las herramientas que está dentro del campo del coaching y de otras disciplinas ¿no? y tú lo has dicho bien ¿no? primero recibir feedback ¿no? recibir feedback normalmente no estamos preparados para ello porque nos pesa el ego entonces cuando tú hablabas al principio de la OCE te tienes que despegar del ego cuando tú te despegas del ego tienes ya un principio para que te puedan dar feedback ¿no? cuando tú notas que estás muy apegado a tu ego ¿no? o que tu ego te domina a ti cuando te molesta lo que estás viendo de otro y más si hace un 360 que tú te ves de una manera y los demás te ven de otra y tú mismo cuestiona que por qué te están viendo de otra manera ¿no? este primer tema que tenemos que tener claro segundo tema importante ¿cómo damos feedback? pues evidentemente tenemos que ser muy asertivos en la manera de dar feedback la asertividad es otra de las herramientas que tenemos que tener claro y asertividad no es yo decirte lo que yo quiero decirte porque yo soy de esta manera sin asertividad te tengo que decir lo que te tengo que decir sin que te afecte a ti y no salga del enfado por tanto cuando vamos a dar feedback si somos lo más descriptivo posible nos va a ayudar mucho esto con nuestro colaborador y después también que se utiliza mucho en el coaching pedirle permiso a nuestro colaborador para ver si quiere recibir feedback y además de pedirle permiso cuando le vayamos a dar una opinión le vayamos a dar un consejo explicarle que no lo estamos desempoderando y que es una opinión o un consejo que pueda hacer algo con ella si le resuena desde dentro y que si no le resuena que le deje ahí para ver cuando la resuena por tanto es muy importante y totalmente coincido contigo en que primero tenemos que saber recibir feedback tenemos que estar abiertos a recibir feedback y después también tenemos que saber dar feedback y cómo cuándo y dónde y a quién le tenemos que dar feedback y evidentemente para qué cuál es el propósito de dar feedback y esto cómo se aprende porque también la experiencia evidentemente te ayuda pero alguien que empiece cómo puede aprender o cómo puede mejorar su feedback evidentemente hay libros yo tengo amigas como las hermanas del tronco que son grandes profesionales que tienen libros escritos sobre feedback en casi todos los cursos que tú tienes que puedes acceder hoy de coaching de inteligencia emocional de programación neurolingüística seguro que hay una cuñita de feedback y después hoy en día como tú bien decías antes ponemos la palabra feedback vídeo y nos salen millones ¿no? pero evidentemente muy claro ahí vamos a adquirir habilidades vamos a adquirir teorías vamos a adquirir los principios pero la habilidad total la vamos a adquirir aportándolo y haciendo pruebas de error o sea vamos a fallar y esto hay que volver otra vez a intentarlo a volverlo a hacer y siempre desde el punto de vista positivo porque hay una cosa que tú habías dicho anteriormente y que es muy importante que la cebamos el liderazgo sale desde dentro hacia afuera no desde fuera hacia adentro por tanto cuando yo quiero dar feedback con buen propósito daré buen propósito y el otro lo tendrá como bien recibido porque no lo estaré haciendo desde fuera hacia adentro lo estaré haciendo desde dentro hacia afuera y tienes tu otro libro ¿no? el neuroemprendedor ¿qué característica tiene el neuroemprendedor para conseguir ese éxito y cómo lo has vivido tú también que tú tienes eres un emprendedor que ha tenido éxito en su proyecto? pues evidentemente nosotros tenemos que dar un salto ¿no? anteriormente la mayoría de las empresas y de los empresarios ponían el foco en ganar dinero ¿no? vivían alejados directamente de lo que era el propósito evidentemente todas las empresas tienen que ganar dinero porque si no es imposible llevar a la plaza el propósito que tengan o tener sostenido en el tiempo ese propósito por tanto cuando hablamos de un neuroemprendedor va mucho más allá de ganar dinero ¿no? va mucho más allá de cómo está liderando un proyecto empresarial va liderando un proyecto empresarial desde en primer lugar la parte transpersonal que quiere conseguir con la organización la parte de la identidad de la propia empresa o del propio negocio sustentado en unos valores nucleares y en unas creencias que extiende la mano con los valores y con el propósito y con la identidad de la compañía y con unos comportamientos y unos hábitos por tanto hay que poner presencia plena desde la parte cerebral conductual en que los hábitos y los comportamientos tienen que ser con una afectación positiva sistémica a todos los stakeholders que tiene la propia empresa ¿no? Fantástico pues nos quedamos con estas ideas vosotros formáis a miles de personas cada año tú ves la gente que tiene más éxito y sí que es verdad que escuchas en muchas empresas oye me cuesta encontrar buenos perfiles me cuesta encontrar personas que pueden desarrollar bien su trabajo ¿tú cómo crees un poco este desajuste que hay entre lo que las empresas están pidiendo y lo que la sociedad pues está preparada o está formada ¿cómo ves tú este desajuste y cómo se puede solucionar? En primer lugar sí estamos hablando de la parte estructura académica educación el sistema educativo español y el sistema educativo de cada si todos los países va por detrás de la realidad empresarial está desacompasado por tanto las empresas van a pedir unas necesidades latentes de profesionales hoy en día que no se las va a poder surtir el sistema educativo tradicional ¿no? porque los planes de estudio llevan tiempo hasta que se lanzan y ahí hay un desacompasamiento ¿no? por tanto ¿qué es lo que tenemos que hacer los profesionales para poder satisfacer las necesidades de las empresas o las necesidades del mercado? anticiparnos ¿no? o sea anticiparnos siendo autodidacta buscando directamente cuáles son las necesidades que hoy en día hay y buscando yo ese conocimiento ¿cómo puedo yo adquirir ese conocimiento? y en tercer lugar buscar profesionales por parte de la empresa no solamente desde el talento que es muy importante o desde las competencias o las habilidades que tienen que es muy importante para esa tarea o ese puesto de trabajo que van a desarrollar sino que la empresa vaya un paso más allá y ver si la persona que están integrando dentro de su organización comparte el propósito comparte los valores comparte las creencias comparte los comportamientos y comparte los hábitos porque si tenemos un buen profesional pero no comparte esto la ruptura va a ser más pronto que tarde exacto y esta parte que decías de compartir los valores pero también los hábitos que es muy importante también que encuentres esa persona que encaja en este tipo de compañía que no es ni bueno ni malo es decir que a lo mejor una persona en una empresa no encaja y en la siguiente encaja de maravilla y todo va todo va perfecto oye y mirando al futuro ya has dicho que eres optimista que esto te viene del ADN pero ¿cómo ves tú el año 2024 2025? un poco cuáles son vuestros planes y si pensáis que van a ser años de crecimiento o más bien años de aguantar y pasar como podamos pues mira todos tenemos optimistas con lo cual no solamente algo que se me pueda atribuir a mí sino que todos podemos ver que tenemos optimistas Sonia Lumbumborki que es una escritora importante dice que bueno el 50% de nuestra felicidad de nuestros éxitos de nuestro optimismo lo traemos ya directamente en nuestros genes el 40% es interno de nosotros y el 10% solamente el que al exterior si nosotros validamos directamente los estudios de Sonia Lumbumborki y lo llevamos directamente a la praxis el ver directamente el vaso lleno rebosante depende solo y exclusivamente de nosotros está en el 90% que es interno de una manera u otra a nosotros el 10% lo dejamos a las consecuencias de lo que puede pasar porque lo que sí tenemos claro es que pasaban a pasar cosas lo importante no son las cosas que nos pasan lo que hacemos con las cosas que nos pasan y yo empezando esta entrevista contigo de la cual estoy disfrutando hablábamos de resiliencia resiliencia como bien sabemos un término que viene de la física que se aplica directamente a los materiales que tienen la capacidad de sufrir presión y de volver a su estado original en el mundo de las personas cuando estamos hablando en el mundo de las personas deberíamos añadirle y salir reforzados de las mismas por tanto sé seguro que vamos a tener en el año 24 y 25 crisis o nuestras crisis internas cualquiera de las dos la vamos a vivir sé que vamos a tener buenos momentos y no tan buenos momentos y sé que vamos a tener que aplicar resiliencia casi durante todo el tiempo pero es porque realmente es lo mismo intrínseco que a cualquier otro ser vivo o un organismo vivo una empresa no es ni más ni menos que un organismo vivo le pasan cosas y le van a pasar cosas y lo que tenemos que es poner el foco en todo lo que podemos hacer para llevar a cabo nuestro propósito si esto lo llevamos a cabo y si de verdad es un propósito que impacta de manera positiva en la sociedad como nosotros que hemos impactado en 180.000 alumnos titulados hasta la fecha 180.000 alumnos titulados hasta la fecha pues evidentemente tendremos capacidad de pasar un año 24 y de pasar un año 25 seguro que sí seguro que serán en breve más de 200.000 los que tendréis y lo que decías yo creo que oye si tienes un techo tienes un plato en la mesa respiras solo con esto tendríamos que estar ya optimistas y el resto pues oye vivirlo pero al menos valorar esto que tenemos hemos llegado ya al final de la entrevista nos queda la última pregunta y es Ignacio a ti quién o qué te inspira pues mira a mí me inspiran muchísimas personas desde mis padres fallecidos a día de hoy que me siguen inspirando pues profesionales que he tenido el placer de trabajar con ellos profesionales que estoy trabajando con ellos y después personas que no conozco pero que sigo sus trabajos autores de los cuales leo mucho de personas que veo sus películas o su obra y de personas que han pasado grandes retos en su vida ¿no? entonces no te podría concentrar en una sola persona porque te podría hablar de mucho a nivel nacional pues bueno desde Mariano Rojas Estapé en psicología Alex Rovira tu mismo ejemplo David Tomás director de cine como Bayona con la película que ha hecho ahora mismo Peter Drucker como Stephen Covey y otros o sea muchísima gente viva y muerta porque realmente esos aprendizajes son atemporales son aprendizajes que tú has verdurado hoy con la OCE estamos hablando de miles de años atrás y son aprendizajes atemporales que están más presentes que nunca y aprendo de todos los stakeholders que tenemos de nuestros propios alumnos que nos enseñan cómo tenemos que aplicar una mejora continua los profesionales que están aquí dentro de la organización en el día a día los partners que nos enseñan productos o servicios nuevos que nos pueden aplicar y al final estamos en unos ecosistemas de aprendizaje constante el ser humano y la organización a lo largo de su periplo de vida tiene que ser mucho más alumno que profesor o mentor nos quedamos con esta idea que nos inspira todo el mundo que aprende que afortunadamente son casi todas las personas y al final es una buena conclusión de cuando aprendemos estamos creciendo mejoramos a nivel intelectual pero también a nivel personal y profesional así que nos quedamos con esta idea y también te incluimos aquí en esta lista de inspiradores con lo que nos has compartido hoy Edu que hoy tenemos aquí un buen un buen compendio de ideas que podemos aplicar ya lo creo ya lo creo y haces bien en apuntar que se olvida él mismo en esa lista maravillosa porque si algo nos ha traído nuestro invitado de hoy es que no hay límites y en esa capacidad formativa constante que creo que es normal porque es que es la máxima adaptación a la vida a la cotidianidad al ámbito profesional que es cambiante que no para de evolucionar pues también lo tiene y lo debe hacer el profesional con esa ansia de aprendizaje que es lo que hoy se desprende de muchas cosas se desprenden pero esta es la que yo quería resaltar de nuestro invitado de hoy Ignacio Campo y a quien agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado Ignacio que tengas mucha suerte y cuídate mucho ha sido un auténtico placer de partir con vosotros dos y con toda la audiencia y a vuestra entera disposición y de la audiencia para otro lunes inspirador muchísimas gracias por todo y un auténtico placer y os llevaré en el corazón da lo hecho queda firmado queda firmado ha quedado ya grabada esta segunda participación de nuestro invitado de hoy con un fuerte abrazo que si podemos si tenemos ocasión de darle le daremos David y ahora sí que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues acabamos como hemos empezado con la frase de Lao Tse si estás deprimido estás viviendo en el pasado si estás ansioso estás viviendo en el futuro si estás en paz estás viviendo en el presente así que llevar esta frase con vosotros toda la semana acordaros si en algún momento tenéis un poquito de ansiedad o de depresión de que tenemos que volver al presente y como siempre os decimos mil gracias por estar aquí os animamos a que nos recomendéis a que nos comentéis si no estáis suscritos todavía apuntaros a nuestro canal de YouTube o de podcast y os mandamos un abrazo muy fuerte y una feliz semana suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube